Oh, oh, oh Ay, en el cristal de mi copa tu cara se reflejó Ay, aquel polvo de mi cojo Ay, que yo me llevo a la boca que de veneno me sirvió Ay, mientes como hay Dios Mientes como hay Dios Ay, no me pegué bocadito De como me haces, primita cardenale Es cuando llego yo a mi casa y me lo mira mi madre Ay, no me pegué bocadito 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 ¡Vamos! ¡Vamos!